muy buenas en youtube bienvenidos a un nuevo vídeo de dragons dogma estamos en una encrutijada y es que nos han detenido pero no sólo nos han detenido nos han vuelto a detener bien tenemos la llave la prisión ya hemos usado una vez sería así que podría no es que averiguar cómo salir de aquí porque el guardia no nos dice nada y a ver algo un sitio no tienes derecho a que no tengo derecho soy larisen me van a pegar otra vez aparezca esto puede ser más de lo que puedo adquirir todo en la cama esto ha ido de mal a malo ¿Vas a abrir? ¡Háblame! ¡Que vayas! ¡Vaya a ver algo, eh! ¡Que vayas! ¡Háblame! 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 ¿Qué es esto? Otra llave Vete, vete, vete Vale, voy a intentar ir a la derecha No se quiere el pago este Con tu sinceridad Es que viene mucho mucho Ya tengo las llaves Mierda Mierda Está, piada No, aquí es donde está el pavo, otro pavo He equivocado Me han puesto en otro calabozo esta vez, parece Una mierda Vale 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 Para comprar su lustre no tiene parangón Entregada la mayoría de soldados y ingenieras del reino Vale, yo llevaba esta Creo Viva vale tengo una de aquí para ahora vale, en teoría sí, no me dirían nada el otro día tuvimos el fallo ese, solo por esto me voy a equipar mini espada por si acaso el pago me diría que ahorrar 12.000 monedas era el interés y me la voy a meter me la voy a meter ¿Qué va a ser? Que la rata Venga esta mierda por aquí por donde tenía que haber tirado bueno se parecen a las ratas que por ahí volan ¿qué pasa? es muy vacilones, ¿no? por aquí, esto me lo llevo vale ¿Verdad? ¿Verdad aquí? A ver, a ver, a ver, yo creo que se ha escapado la misión Misiones El magistrado se encuentra reteniendo las mazmorras Usa las llaves de retirista del Capitán Brand para hacer una visita Entonces ¿Os acordáis que vino por aquí yo? Está, está, no es ¿Dónde está el magistrado? Yo creo que fui No, nada más, no pude entrar El magistrado se está hablando Fijad que no me carga ni el pelo Yo no sé cómo lo llevaría ahí Pero el pelo tan largo que lleva mi personaje Se ve pelado debajo del casco Yo no veo nadie en las celdas ¿Veis a alguien? Ese ladrillo sí se rompe, tío No veo nadie, tío Aquí, este Eres tú No va a ser magistrado, tío Este Está un loco El arisen El arisen Yo estaba mirando, si no se decía por la verdad ¿Tú ¿Tú El arisen Me debería decir que en vuestra llegada augura otra decapitación. ¿Pero la de quién? Pedirle que escape. ¿Vale? ¿Qué vamos a echar la misión? ¿Vale? ¿Qué vamos a echar la misión? ¿Qué vamos a echar la misión? ¿Qué vamos a echar la misión? ¿Hay algún lugar que sepamos que podría pasar eso? ¿Qué vamos a echar la misión? 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 vamos a intentar esa ahora nos quitaremos la inventaria esa y 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 no vale ese traje bueno, hemos visto hemos visto que ese traje no nos vale así que vamos para atrás vamos para atrás y así compramos algo pero no sé dónde puedo comprar la la ropa barrio de algo supongo aquí, ¿no? Estos que están el capitán de la guardia, que están el capitán ¿esto qué es? Burdel Castillo es que es solo un salón de augur donde vende ropas de carros Roderick este y toda esta gente, pero quizás no me valga la pena, ¿eh? vamos a ir a las tiendas, pero la cualidad es de filmer este que es ¿Qué es esto? ¿Tiene que admirar mi escultura? ¡Oh! ¿Tiene que pensar mi eminence como colecc... Si solo mi coleccion were complete. Alas, la escultura que me convirtió a ser... ¿Tiene que perderte mi orgullo para que veas mi... Si tu curiosidad no sea denied. Pero, el hogar de la ciudad es ubicado en Bac Batal. ¿Quién puede tener la respuesta que necesitamos? ¿Quién le preguntamos? ¿Quién puede ser ayudado? ¿Quién puede tener la respuesta que me va a poner a buscar el telar de la cultura? Ah, este, este. El telar. ¿Dónde está? ¿Qué haces? Madre mía, hace cosas las veces que no. Madre mía, hace cosas las veces que no. ¿Ahí tiene que hablar? ¿Dónde está? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ojo de cíclope de totalidad porque lo tengo de 50.000 155 mil y vendiendo dios por tanto esto es la misión de final no entonces esto va a ir en su la pasta tío hacemos así que está el trono robado nada el trono robado no voy a ir donde queda donde queda esa misión hola qué dices vamos a ir hasta allí vamos de tontería ya y haremos las misiones de que me sigan los pasos eso no va a llegar la sombra de arisen y así aparece así aparece el pájaro nos vamos podríamos mejorarlos de esto vamos a ver si podemos despedir y de esto es el peones únicos oficiales los peores favoritos los peores de amigos estos son los peores demasiado complejo demasiado lo entiendo este juego sin tutorial ni nada es que me parece demasiado complejo he marcado un punto en el mapa vamos a ver el punto se pueden borrar estos con el mar vamos a ir subiendo nivel vamos a ir peleando vamos a hacer nuestras aventuras y vamos a pasar una de esto un traje de cortes ya entiendo el traje que tienes en la hostia pero 650 llevamos aquí capítulos y nos estamos olvidando hasta de pelear estoy sin la vida al tope o sea, imaginaos pero vale peor que coge un carro mato es otra opción si vemos alguna cosa de estas si ponemos un carro y nos ponemos a otra punta del mapa ya cuando seamos un naricente que vaya destruyendo grifos y dragones y demás que venga lo del sobrano la ventana me la dejó de nada de ahí hay enemigos vamos a a partir un poco entrar en materia no se ha guardado ni de pelear como he dicho no se hauyen no se hagan no so o sea o sea tus pies hubiera estado bueno No quiero, no quiero estar peleando. Oh, visonte. Voy a sacar para ahí, pero por al lado. Esto me marca aquí, es Cueva, ¿no? No, no, no quiero estar aquí, no quiero. No, no, no quiero nada. El spam este que te van haciendo por la calle. ¿Vente? Tienen la mala, la tía en la mala también, eh. Tienen la realidad. Sí, con los orcos aquí o... Oh, hay lobos también, pero eso es culpa de todo aquí. Sí. Así es como... Ahora lo desempeño. Lo desempeño otra vez. ¿El charraco? ¿Qué suena ahí? Están ganando de esto. ¡Hostia! ¡Metre, metre, metre! ¡Metre, metre! ¡Metre, metre! ¡Súlta! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡De una mierda! ¡Ostia! ¡Vamos! ¡No está la mierda! ¡Vamos! ¡No voy a recuperar la vida! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muertísimo! ¡Estoy muertísimo! ¡Vamos! Los árboles son bien saliados ¡Vamos! 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 ¡ commandos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nos ll avegan! ¡Vamos! Ademas de Bair Pigные ¡Claro! ¡Dale, dale que me ha pillado! ¡Dale que me ha pillado! Hay un grifo por allá arriba. ¿Dónde está el punto de grip? ¡Hostias! ¡Lástima que va a mi! ¿Quién va a ser el last? ¡Un magnate! ¡Feliz! ¡No! ¡Gracias! ¡Var! ¡Viva! 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 Están las ruinas, no perdamos las ruinas de referencia. Vino por mí. Vino por mí. La ruina, la ruina. ¡Ay! ¡Izquierda! ¡Dios! ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¿Hay un cofre aquí? ¿Me ha matado? ¿Me ha matado? ¿Me ha matado? ¿No hay nada para recuperar la vida que has perdido ya? Ellos tienen la barra verde, pero yo no tengo la barra verde. La calada mía ha salido y salir de la ciudad sin la barra verde entera que nada. ¡Dios! Es que me va a crujir. ¿Va a estar teniendo cosas? ¿Y si ellos no lo distraen? ¡No puedo andar! No, tío. ¡Darle, darle, darle pie que me mata que me mata! ha recuperado menos, yo no recupero los 330 está cruda esta ah 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 bejame cabrón Pero esto es escandaloso, tío Pero matadlo ya, cabrones Muñeco se agota con la mirada, tío Ah, ¿y este qué es? Son zombies No se me ha faltado a zombies, tío Mátalo, Eragor, mátalo Muñeco muerto, tío Muñeco está muertísimo ¿Estoy envenenado? No sé ni lo que estoy ya No se me ha faltado No se me ha faltado No se me ha faltado a zombies, tío Vamos a hacer un parche, ¿vale? Estamos en la mierdísima. Sí, hombre. Vamos a jugar un poquito. 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 Bueno, seguimos nuestro viaje al norte, chicos. Es largo, ¿no? Vamos a salir así nivelada. ¿De dónde estamos? No hemos salido nada. Bueno, estamos en la mitad del camino. Bueno, el bicho sigue ahí. Veamos que están apareciendo. A ver, vení, vení Hay dos caminos Ya se va a saltar el puente Los sauris esos si quieren que venga Dale, dale, dale ¡Flechazo! Ya los sauris, eh ¡Flechazo! 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 Voy a hacer pausa Eso es ¡Flechazo! 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 ¡No me toman, les darobas! ¿Qué? 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 the does es me up a el cofre aquí no se nos olvidó el cofre de las minas de las montañas el cofre tiene gran carne el cofre tiene gran carne el cofre tiene gran carne el cofre el cofre el cofre es un dragón el cofre es un dragón el cofre es un dragón ¡Capa antes! ¡Buyo tirando! ¡Oh! ¡Eee! ¡Nano! ¡Bien, se haga él! ¡No recubre casi todo! ¡Eee! Te voy a volver a ver, son todos los ojos Somos montañas, ¿eh? ¡Cautión es correcta! ¡Nos deberíamos dejar que nos váyan a nuestro camino! ¡Cautión es prohibido cuando cruzan cualquier pared ¿Ele parece que hay luego? ¿Se sube? ¿Se nos ha garantido? ¿bien? ¿podrían pasar nada? vale pues aquí es donde juntaremos mapas en serio ahora se le mete nada ¿que lo debo hacer? ¡pelear! no mire ese mismo que se lo agarra no mire muy bien aquí lo cierro no tiene miedo a la gente super tranquilo, va yo diría tiene hambre pero es un machetazo ya es un machetazo e hija león hay una guarida de ellos hay una guarida de ellos wow 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 cuarentena la goma es un machete Están muy cabreados Están muy cabreados Tío Tiene de auto otro por ahí Tiene de uso Tienes que hablar con el Brandt antes, el meidado de capital Y el perro de ataca también Esa es la guardia, ¿o qué? Pia ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esa cadena parece promesante, pero tenemos que bajar de arriba. Mi amigo, nos hacía falta. Este es el que había aquí cuando veníamos para el carro. ¿Qué haces ahora? La ha fundido. La tiene la mitad de la vida. Este es el que se ha levantado. El enemigo de la estafa juega su mano. El enemigo de la estafa es un gran paso. El enemigo de la estafa está muerta. El enemigo de la estafa está muerta. El enemigo de la estafa está muerta. ¡No se desplegará! Los enemigos de la estafa están muerta. ¡Hostia! Ha caído a él. ¡Hostia! Hay que revivir a esta. La parte fundamental. Aguanta. ¡Vamos! ¡Está buscando! ¡Está buscando! Si se cae, está muerto. ¡Vamos! 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 ¡Hostia! ¡Ah, vale! ¡No sé que venía otro! ¿Esto es qué? ¿Me queda hasta caerse a esto? ¡No! ¡No, no, no! ¡Jum! Que venía de nuestra presa, ¿no? ¡Ey! ¡Cofre y en medio! ¡Ya, claro! ¿Qué hace esta? ¿Te ha ido la chula? ¡Vamos, para ti! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Oye, oye, oye! ¡Me ataca! ¡Qué fiel! ¿Qué sobra le vas a hacer esto? ¡Dormir! ¿Lo he dicho? ¡Ahí me lo caro! ¡Dormir! Sí, sí. Un poco agargado. Podría correr. Podría correr. A ver... ¡Tú! No sé qué puedo cominar aquí. el monstruo ahora le puedo dar cosas toda la cárcel voy a agarrar un muñeco pero no se ve a qué no hay mucho miedo a la capa hay un campamento ahí no lo escuchéis me das tú me das tú el cierre dale otro bambi muchas cosas no no al of a swap in stories pero perhaps another night I can scarce keep my eyes open indeed surely we've time for a short kip air we continue on our merry way bueno pues aquí en un bonito amanecer lo vamos a dejar gente en el siguiente continuo nuestro viaje no sé hacia dónde sin rombo ninguno hemos llegado al destino vale y subo iremos al norte a ver lo que puede haber dónde empezamos aquí está Melve ya se volvemos a Melve a ver qué cosas podemos encontrar en Melve vale luego caminaremos hacia aquí y luego haremos un viaje más al sur hasta bueno pues conseguir algo de nivel y dinero sobre todo para algunas misiones porque me parece mentira que para algunas cosas te pidan tanta pasta y son misiones que te ponen al principio pero bueno lo dejamos aquí gente espero que os haya gustado este vídeo salgáis de like suscribiros al canal para más y nos vemos en el próximo hasta pronto y nos vemos en el próximo